Salta en el campo de San Mamés los jugadores del River Play argentino. Después de posar para los fotógrafos, se sortean los terrenos entre los capitanes Yacono y Panizo. Comienza el encuentro poniendo la pelota en juego el River Play. A los 5 minutos de la primera parte se hace con el balón Panizo. Cede retrasado a Garay. Garay devuelve a Panizo. Panizo entrega en corto a Gainza. Gainza a Manolín. Manolín permuta su puesto con el extremo izquierdo del Atlético. Este recibe un pase. Tira puerta. Rechaza a Iriondo. Va al remate Panizo. Tira por dos veces. Gol. El Atlético de Bilbao consigue su primer gol contra el River Play. Los jugadores bilbaínos se abrazan. Cinco minutos después, en un acoso de la delantera bilbaína, el propio Panizo al recibir un pase de Venancio marca el segundo gol. El balón ya dentro de la red remachado por Venancio. Dos a cero contra el River Play, al que perjudica sensiblemente el barrizal en que se haya convertido el campo. Dos minutos más tarde se produciría el mejor gol del partido. Panizo recibe un pase de Manolín. Gainza avanza en rápida zancada. Acosado de cerca por Benini, el balón frenado por el agua queda atrás. Consigue pasar a Gainza. Este chuta. Gol. El balón ha pasado entre el poste derecho y el portero. Los jugadores bilbaínos se felicitan. El campo está totalmente encharcado. Gainza pretende pasar a Panizo. Pero corta Ramos. Entrega a Benini. Benini avanza. Pasa a Bernaza, extremo derecho. Como consecuencia de esta jugada se produce el primer gol argentino que consigue la bruna saltando sobre Carmelo. Continúan presionando los argentinos. Y a los 23 minutos, a la salida de un córner sacado por los Tau, Pichutti remata el segundo gol. Avanza a Manolín. Salva la entrada de los Tau y entrega a Panizo. Panizo a Benancio. Benancio a Gainza. Gainza chuta sobre puerta con la izquierda. Rechaza al portero de Puyos. Van por la pelota. Idiondo y Soria caen al suelo. Se rehaja Idiondo. Centro retrasado sobre Tini. Tini tira puerta. Rechaza un defensa. Vuelve a tirar Gainza. A mano de Giacomo. Penalti clarísimo contra el River Play. El árbitro inflexible no atiende las reclamaciones de los jugadores argentinos. El interior de Benancio se dispone a lanzar el castigo. El balón penetra con una exhalación entre el poste derecho y el metacarrizo que ha estado a punto de desviarlo a córner. El atlético de Bilbao se impone netamente a su contrario que no puede desarrollar el juego preciosista por lo rebaladizo del terreno. En las postrimerías del partido aún consiguen los bilbaínos un nuevo tanto que deja el resultado definitivo. El 5-2 a su favor.